en este vídeo vamos a ver cómo se realiza la conexión correcta de un circuito mixto le quiero comentar que este es el segundo vídeo sobre conexiones de circuito mixto anteriormente anteriormente realicé un vídeo donde utilice un sistema de conexión antiguo y actualmente se encuentra vigente para este sistema les traigo un conexionado diferente al anterior en el vídeo anterior lo que se ve la conexión paso a paso acá nosotros ya tenemos la conexión hecha con las modificaciones que les hicimos bueno les comento acá tenemos este circuito que según normativa eléctrica que es lo que corresponde y tiene que ser la instalación de un circuito mixto de esta manera bueno tenemos el interruptor para la gente que todavía no vio el vídeo anterior donde explica paso a paso cada detalle y el tomacorriente cada módulo va a soportar una corriente máxima de 10 amperes para este caso para una tensión de 220 volts bueno vamos a explicar lo que hicimos anteriormente en el vídeo anterior lo que hicimos fue conectar un puente derivación donde la alimentación al tomacorriente yo la tomaba de el contacto o el borne del interruptor entonces tomaba alimentación de fase por acá y venía y alimentaba el toma bien esta manera tradicional o antigua que aún es vigente y se sigue utilizando según la alimentación eléctrica es incorrecta porque es incorrecta en este punto que está acá en este punto de conexión del interruptor las cargas que produce el tomacorriente y las cargas que produce la luminaria que quiere decir que en este punto se produce un punto caliente donde tengo la sumatoria de ambas cargas acá y este punto puede ser un factor de calentamiento entonces lo que dice la norma eléctrica que este sistema de conexión que aún se encuentra vigente en algunos puntos dice que lo tenemos que eliminar que la conexión correcta tiene que ser de esta manera para que no se produzcan puntos calientes en ninguno de los bornes de conexión sea toma o interruptor lo que se sugiere que de un punto de conexión del alimentador se derive el cable de alimentación para cada borne de conexión en este caso tomamos para el borne del toma independientemente no tiene que haber más de un contacto en cada borne que quiere decir que las cargas que produzca este tomacorriente se va a derivar directamente a este cable o a este punto y al circuito en este caso va a suceder lo mismo las cargas que producen las luminarias en este caso tenemos uno una podemos tener muchas más las cargas producidas se va a derivar al circuito que quiere decir que va a soportar las cargas de ambos el cable alimentador para este caso pusimos un ejemplo un cable de 1,5 pero se sugiere que tiene que ser un cable para este tipo de circuito como mínima sección 2,5 o un cable de 2,5 no para un circuito mixto eso es lo que le quería explicar lo que en el vídeo anterior no expliqué por qué porque la conexión es diferentes voy a mencionar nuevamente en cada borne de conexión no puede haber más de un solo cable quiere decir que puede ingresar un solo cable en algunos casos vemos que ingresan dos cables como en el caso este o en algunos lados ingresan tres así que bueno según norma eléctrica a respetar a tener presente lo que se debe hacer lo que es correcto eso no quita que cada uno en su casa haga lo que le parezca conveniente a uno bueno eso es todo vamos a probar tenemos la la lamparita encendido le damos vuelta tenemos de esta manera para mostrar un poco nada más y si probamos acá en los bornes del de los contactos vamos a tener la atención en este caso que estamos manejando que es una atención de 220 volt